¡Hola, Piscis! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 3 de mayo de 2021 y a pesar de tu naturaleza tranquila y apacible, en estos momentos sentirás que pierdes un poquitín la paciencia en el día de hoy. Seguramente desde hace tiempo has estado acumulando y conteniendo molestias o inquietudes, así que ten cuidado porque podrías terminar explotando, por eso siempre es bueno ir comentando las cosas según vayan pasando y no guardárselas. Es un buen día para que seas simpático o simpática y más amable de lo normal para intentar contrarrestar esta situación, pero guardarte tantas tensiones no es lo más sano para nadie. Es necesario que expreses lo que sientas con calma para que puedas nadar como pez en el agua, precisamente. Te vendrá genial hacer algo diferente a lo que habitualmente suelas hacer, no rechaces ninguna invitación para dar un paseo, para tomar algo si te apetece o si puedes por tu horario o por lo que sea. Deberás creer en ti y en tus capacidades creativas, pero también de alguna forma y en algún momento tienes que tomarte tus descansos. Un familiar directo te puede buscar con algún interés de por medio. Tendrás que solucionar un pequeñito problema relacionado con algo familiar, pero como vas a ser una de las personas más inteligentes, si no diría yo que más, de la familia en cuanto a la cosa que se tenga que hacer, tu consejo va a ser tomado en cuenta. Vivirás una época de cambios, puede que pronto tengas que cambiarte de casa solo aquellos o aquellas que ya lo tengáis en mente, no todas las personas de tu signo se van a mudar, pero si ya eres de los que lo tienen en mente, probablemente eso siga tomando forma. No engrandezcas ningún problema ni ninguna molestia por situaciones que son pequeñitas. Hay un hecho curioso que puede cambiarte de perspectiva en algo que opinabas que era de una forma y después descubres que tenía que ser de otra. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. Aparecerán ciertas dolencias en la salud, en la espalda o en las rodillas, pero nada que no vayas a poder solucionar con algunas sesiones de fisio, masajes o con descanso en casa. Estás pasando por muchas cosas al mismo tiempo y hay cúmulos de tensión en tu cuerpo y en tu mente, así que tienes que encontrar la forma de relajarte más. Coloca tus asuntos en orden, no creas que todo lo que tiene que estar listo para ya porque hay asuntos que se toman su tiempo y eso no está mal. Aleja los pensamientos negativos sobre tu futuro, vive el día a día, exprésate y no caigas en estados de depre, en estados de melancolía o tristeza. Cuando puedas, haz cualquier actividad fuera de tu rutina laboral. Te hará muchísimo bien probar algo distinto. Quizás puedas intentar con clases de esgrima, natación, pintura, fotografía, lo que sea que te haga distraerte. No todo tiene por qué tener la finalidad práctica de la vida. Eres un ser creativo y necesitas tener siempre un espacio para encontrarte contigo y también con lo que hay en tu mente, con tus ideas. Si estás buscando trabajo, todos los sectores que acabo de mencionar, cualquier tipo de cuestión que tenga que ver con los deportes, con la natación, con la pintura, con la fotografía, no es que tengas que dedicarte a ello, pero a lo mejor puedes encontrar trabajo en algo alternativo que tenga que ver con esos sectores. No está mal. Para el tema del trabajo, se avecina una etapa importante en tu ámbito laboral. De hecho, te despedirás de situaciones pasadas en las que no te sentías de todo satisfecho o satisfecha. No tiene por qué ser literal, no es que te vayas a autodespedir, sino en el hecho de que probablemente empiezas a darle un giro distinto a cuestiones que tengan que ver con el trabajo. Tu responsabilidad siempre es absoluta, siempre es máxima y obviamente todo nuevo comienzo puede ser complejo. Si tienes que formarte en algún área diferente, pues tendrás que adaptarte a distintas situaciones, acostumbrarte al ritmo de trabajo y a otras personas. Pero no hay apuros, no te preocupes. Tómate tu tiempo para aprender y explorar el entorno. Te esperan muchas sorpresas positivas. También vas a conocer gente interesantísima y serás el centro de atención por un buen rato. Te pueden hacer un bonito detalle, algún tipo de reconocimiento, aunque sea con un guiño, que sería lo mínimo que podrían hacer. Así que, oye, ideal porque te va a hacer sentir mejor. Y en cuanto al tema económico-financiero, podrás invertir algo de dinero en tu cuidado personal. Algo tipo cortar el cabello, arreglarte las uñas o comprarte algo que te haga falta. No es por modestia, sino que es por el hecho de no hacerlo, sino es el hecho de hacer algo que necesites hacer por ti. No te excedas ni termines comprando todo lo que te parezca bonito. Hoy no vas a tener un día de excesos, así que a nivel financiero será solo darte un mini caprichito, algo que eleve sobre todo tus energías de amor propio, que buena falta hace hoy en día tener la autoestima alta. A veces puede ser que mires las cosas desde un prisma distinto a nivel monetario y te plantees situaciones diferentes que tal vez en el pasado no te hubieses planteado. Vas a estar más innovador o innovadora que nunca y esto va a hacer sobre todo que te sientas en este punto, como elemento agua que eres, fluyendo ante cualquier tipo de situación. Lo que antes era válido a nivel monetario, ahora tal vez hayas cambiado el concepto o la percepción de ello. Todo está bien, solo hace falta pasar a la acción en algunos temas. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 2, también el 15 y el 43. Juégalos a lo largo de la semana y que tengas muchísima, muchísima suerte. Para el tema del amor, quizás estés compartiendo tu vida con una persona, pero sientas que te falta algo, te falta un clic. Hay dudas en tu cabeza y deberás tratar de aclararlas con él o con ella. Es momento de enfrentar esos temores, de decir lo que piensas, lo que quieres y encontrar la estabilidad que deseas en el plano emocional. De esa forma podrás avivar la pasión que hay en ti y disfrutar de un momento especial y bonito. Además, si tienes pareja, puedes sentir como que el amor florece muchísimo más entre ambos con cosas muy sencillas. No exageres y, sobre todo, date cuenta de que lo que es más simple, más sencillo y más cercano acaba siendo también lo más coherente. Si estás soltero o soltera, alguien de un signo bastante alejado a tu personalidad te encontrará especialmente atractivo o atractiva y se te puede acercar directamente, ya sea en persona o a nivel digital. Al principio, tus nervios harán de las suyas y no te entregarás del todo o no te abrirás del todo a esa posibilidad. Pero el encuentro va a fluir de una forma bonita y podría terminarse siendo una historia muy interesante. A veces, solo hay que dejarse querer. Eso sí, con todas las medidas de sentido común. No vas a contarle tu vida a un extraño o una extraña, pero sí que es cierto que sin desconfianza, pero con prudencia. Y para el tema energético, tu energía está moderada. De hecho, no te falta la energía para desenvolverte en tu rutina a la perfección. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu talento y tu autenticidad, que siempre son una maravilla, siempre son una cosa fantástica. En negativo, ten cuidado con la impaciencia, molestarte cuando algo no te resulte a tu manera y exagerar algún tipo de problema que tiene una solución muy sencilla, solo hay que dársela. También ten cuidado con dejar que pase el tiempo mientras albergas algo dentro de ti y cosas que te molestan y que pueden solucionarse en un pispás. Y para el tema de los estudiantes, comenzarás algún tipo de curso en algún nuevo temario o algún tipo de nivel diferente al que tal vez te haya hecho mucha ilusión inscribirte o que tal vez no te queda más remedio que pasar por ello. Tendrás un día distinto y en algún punto puedes sacar a la luz un talento especial que tenías oculto o que hará que se facilite tu estudio. Esfuérzate por ello y no te impacientes con tu aprendizaje porque terminarías irritándote y sin aprovechar al máximo esta experiencia. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Scorpio hay un día francamente genial, con una conexión maravillosa, con unas ganas de seguir centrándoos en lo que estéis haciendo, bien sea familiar, personal, emocional, laboral o lo que sea. Segundo lugar, con personas del signo de Leo tienes un día de grandeza a la hora de argumentar algunas cosas y a la hora de exponer otras, por lo tanto, es un día en el que la situación sale bien, o sea, para aclarar algún tema o lo que sea ideal. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio tienes la sensación de que todo fluye genial, pero sobre todo que llegáis a acuerdos, conclusiones, cuestiones que a lo mejor jamás hubieses pensado llegar a acuerdos y a lo mejor no te llevabas ni funifá con alguien de este signo, pues hoy probablemente acerquéis posturas. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Acuario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, piscis.